Voy para Macaté, llego a cuantos, voy para Mayané Tanto Cedro, voy para Mayané, llego a cuantos, voy para Mayané Para Mayané Cuando Juanita y Chanchal, en el mar se llan a arena Como Juanita y Chanchal, en el mar se llan a Chanchal, en el mar se llan a la bandera A los cubanos, botellas y ron, tabaco, mano, chicas, por cualquier porche, cárcel, vamos Pobre vida para los mayan, pobre vida para los mayan A los cubanos, botellas y ron, tabaco, mano, chicas, por cualquier porche, cárcel, vamos Pobre vida para los mayan, pobre vida para los mayan Ahora es el momento de empezar a la banda